Cuando vino el maremoto, el día martes yo estuve acá. Y estuve porque me apasiona el mar, conozco a los hombres de mar, y me dije que algo podríamos hacer por ustedes. Empecé a mandar un mail a todos los seguidores de la Regalada de la Muerta del Mundo. Y se cautivaron con el mensaje, se cautivaron sobre todo con la determinación, con la voluntad que yo le iba contando de cada uno de ustedes. Cordenamos los botes que estaban en los escombros, juntos nos pusimos a trabajar, no esperamos que cayera el maná del cielo. Y estamos todo el día trabajando en las distintas caletas, enfilando, reparando los botes que podemos salvar. Y ese espíritu es el que hoy día cautivó a la familia La Vela, y que hoy día son muchos más en este grupo que se ha formado, que el presidente ha anunciado, desafío, levantemos Chile. Y quiero anunciarles que hemos partido comprando los motores. Estamos ya enfibrando en todas las caletas de la séptima región y partiendo la próxima semana en la octava. Y hoy día les puedo anunciar que amigos nuestros han traído los primeros cuatro motores que van a ser entregados a los dos sindicatos. A Diego y a Juancho, como presidente de estos sindicatos. Y esperamos repartir durante la semana los primeros veinticinco. Y porque no hay más. Tenemos ganas, tenemos determinación y tenemos el sueño. Nosotros como navegantes, que nuestros compañeros de aventura en el mar, como ustedes los pescadores artesanales, estén lo antes posible pescando. Gracias.